Esta cámara ahí se apaga nomás, vamos a apagar, cuando hay algo nomás lo prendemos, ¿no? Pero, igualito va a ser porque está prendiendo el motor. Sí, no se gasta, ¿no? La memoria nomás se llena. No se gasta, no se gasta, no se gasta. La cámara también sirve en caso que haya un accidente, eso me salva, ¿sí o no? Claro. No se gasta, no se gasta. See ya, yes, it makes me smile I found it hard, it's hard to find Well, whatever, never mind Leave it on, leave it behind Leave it right on, leave it behind Leave it on, leave it behind Más allá salen las gaseosas armas, mira Gaseosas heladas, mira ¡Vamos, vamos por él! ¡Vamos! ¿Vamos por él? ¡Agua, amor! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, vamos por él! Sintonizamos.